En mi colegio hay internet de ocho megas, pero los computadores están viejos y dañados. Hay tanques llenos de agua. Que nadie puede consumir. En mi casa hay un televisor y un computador. Pero la empresa de electricidad nos quita la luz tres veces al día. Si yo fuera presidenta, generaría más oportunidades de educación para que todos puedan cumplir sus sueños, por medio de becas y sedes de universidades públicas en las zonas rurales.